Bueno, el día de hoy tenemos Eduardo Benedetti, se llama usted, ¿no? Armando, Armando. Ah, Armando, qué más, chicas, ¿cómo se me cruzan los nombres? Es un nombre feo, pero... Ah, no, 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 solamente déjeme ver la manito el día de hoy, ¿cómo me le va? Ahí vamos, llevo 15 días sin hacerme las... Uy, fue macho, se le nota que usted lleva 15 días, tiene una garra, usted, usted... No, no, no. ¿Mucha garra? Lo que tengo es mucho trabajo y no puedo hacerme las unas, pero aprovecho hoy. Y tiene mucho cuero usted. No, no diga eso. Sí, 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 aquí tiene un poquito de cuero. ¿Usted sí le va bien con el tema del cuero? ¿Qué? O sea, el fuero, más bien. En Colombia cuero es una mujer fea, ¿usted no está hablando de eso? Del cuero, del cuero. Quiere mucho cuero, digo yo, cuero, cuero... No, no tengo, el único cuero que tengo es para temas penales que me investiga la Corte. Bueno, yo le voy a... Quiero meterme en el show, pero le voy a preguntar una cosita. ¿Usted siempre ha sido como súper pro de todo el tema de LGTBI, HIJ, K, L, M, N, O, P, P, U? Ha sido progresista en muchas cosas de las... Si le han dicho hasta que es gay, ¿no? Todo el mundo cree que soy marica por defender a los del LGBT. ¿Pero si es gay o no? No, no lo soy, y si lo fuera lo diría, porque para mí ser marica no... O sea, abiertamente, abiertamente. No, porque para mí ser marica no es nada malo. De hecho, yo lo que... No es que defienda los derechos de ellos, sino que el LGBT debe tener los mismos derechos que tenemos los estrés sexuales. Porque fíjese que usted dice, ¿Usted va a defender los derechos de ellos? Le insisto, no es que defienda los derechos de ellos, sino que ellos deben tener los mismos derechos que nosotros los estrés sexuales. Bueno, pero no lo soy, y si lo fuera lo diría, porque le repito, para mí eso no es nada malo. Sí, sí, con confianza, con confianza, eso no hay nada de aquí de... No, no es porque sea confianza, sino porque eso no tiene nada de malo. Oiga, y yo me quiero meter en una cosa que se llama... O sea, yo me considero pila, no sé usted, bueno, poco, poco, mentira. Pero si yo quisiera hacer y meterme a esta vaina del ser pilo paga, ¿sí paga o no paga? Tendría que ir para Ecuador, porque aquí no está funcionando. No está funcionando. Imagínese usted que de 321 personas que están en el programa Ser Pilo Paga, 129, el 40%, no están en el CISBEN. ¿Qué es el CISBEN? Unas personas que son muy pobres y pueden acceder a unos subsidios. ¿Chopo, meteme el CISBEN? Si usted es de estrato 1, 2 y 3 y su entorno familiar es pobre, se puede meter al CISBEN. Y resulta que hay una cantidad de colados en esta muestra, 40%, 40% son que no están en el CISBEN. O sea, son familias que van a seguir siendo mucho más pobres porque de alguna forma salir de la pobreza es a través de la educación. Entonces, aquí no le están permitiendo la educación. Y por otro lado, yo pregunté, ¿cuánta gente ha desertado? Y el ministerio me dice que 22. Y las universidades me dijeron que más de 500. No concuerda una cosa con la otra. No concuerda una cosa con la otra. Hay que ser pobre. No concuerda en lo bonito que han pintado. Con lo que se está haciendo. Con lo que se está haciendo. Oiga, y en todo esto de pobre, ¿usted cuánto se gana? La verdad, la verdad, creo que me gano como 23 algo y me descuenta, me gano como 18. Demasiado. ¿Y eso con qué hace con todo eso? ¿Qué hago? Entonces, yo tengo cuatro hijos. Entonces, el 70% de la plata se va a ir. ¿Y la propina que deja acá, no? La propina depende. ¿Y si está ahorrando energía usted o no? Sí, bueno, yo no. En la casa, la señora... ¿Cómo que usted no? ¿Te toca a todos? Yo no estoy todo el día en la casa. Entonces, la señora que está en la casa, mi señora, es la que está pendiente del ahorro y lo está haciendo muy bien porque todo está pagado ahora desde que llegué. Todo está pagado. Bueno, vale, vale. Porque me soltó la mano, si estaba muy a gusto. ¿Está ahorrando energía para la firma del acuerdo de paz usted? A ver, yo le digo una cosa. Si están diciendo tanto que el ahorro funciona y no funciona, es seguro que va a haber racionamiento. O sea, esto es porque ya no... Ya no se están clavando, fijo. Todo el mundo tiene que irse acostumbrando a que va a haber racionamiento. O sea, todas las personas que quieren algo va a haber racionamiento. Bueno, pero no de paz. No, la paz sí va a llegar y es algo necesario y es algo loable que tenemos que pelear todos. Oiga, le voy a decir tres nombres. Usted me dice quién se le viene a la cabeza con ese nombre. ¿Listo? ¿Pero qué? ¿De cualquier cosa o de personas? De personas a la política. ¿O qué? Ambicioso. Él va a pintar una uña para que... No, pero no me gusta pintarla ni esmalte. ¿No? ¿Este? Le hago el francesito con esta nomás. No, no. ¿No? ¿Este no? No, amarillo no, no. Me gusta... No me gusta que brillen las uñas. Ah, bueno, entonces me haganse la cabeza. ¿Ambicioso? ¿Ambicioso? Todos mis compañeros. Bueno, la mitad de mis compañeros. ¿Y usted? También, yo soy muy ambicioso, pero no de plata, sino de seguir subiendo mi carrera. Ay, si diga de corazón. No, 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 no. Véngase, lo explico mejor. Yo soy una persona ambiciosa. Lo único que hago es darle trámite a mis ambiciones. ¿Cómo lo hago? Con buen trabajo. No haciendo trampa ni saltándome estadios. ¿Quién es fanático? Los univistas. ¿Qué le regalaría a usted al procurador? ¿Qué le regalaría al procurador? Un libro de teología, para que entienda que la religión no solamente son los cuatro evangelios que él se lee. Virgen Santa, bueno. Ahora seguimos. ¿Cómplice? ¿Usted cuándo ha sido cómplice? ¿Quién es cómplice? ¿De qué ha sido cómplice? Pues yo siempre le pido a las personas que me aman y que yo he amado, y en este momento a las que yo amo y me ama, que más que lealtad, prefiero que sea cómplice. Porque los cómplices se conocen solamente cuando se miran, cuando se conocen. Yo no tengo que decirle ayúdame en esto, en el otro, sino los cómplices se conocen solamente con una mirada. Entonces, casi siempre le pido complicidad a la pareja con la que estoy, en este caso, ahora que encontré el amor verdadero, le pido que ella sea mi cómplice. Ay, el amor verdadero, Dios mío, esa vaina sí existe, usted me dice. Pues yo creo que sí, porque el amor no solamente es pasión, el amor son tres cosas. Primero, la atracción que existe entre una persona y otra. Segundo, por ejemplo, usted me ha atraído bastante hoy. Sí, sí, no, claro. ¿Qué es lo que más le atrae a usted hoy, de mí? Hasta ahora los ojos. Los ojos. Luego, que es lo único que se le ve. Bueno, pero es lo único que se le ve. Entonces, el amor son tres cosas. Lo primero es la atracción entre dos personas. Dos, cuando usted admiro a la persona. Y tres, la relación entre ellos dos y ellos dos con la sociedad. Son tres cosas. Oh, Dios mío, tenemos un legado acá, Benedetti, del amor. No, no, no. ¿Por qué no se escribe un libro usted de eso? Porque me ha ido mal, sería un fracaso escribiendo eso. O sea, me fue bien ahora de viejo, pero... ¿Cuántas veces se ha separado, cuántas se ha casado, cuántas novias ha tenido, lleva la cuenta? ¿Para qué pregunta eso? ¿No? Eso me hace quedar mal. O sea, esto va multiplicado por dos, ¿o qué? No, no, no. Todo lo que usted me diga multiplicado por dos, así funciona. Más o menos, más o menos. ¿Cuál es su color favorito de uñas? Mira, le tengo aquí el... Ninguno. No me gustan los colores para las uñas, ni siquiera el brillo natural ese que... El polís que le llaman. Bueno, lo que pasa es lo que sí tiene que tener cuidado es que tiene una uña larga, tiene una garra, usted que ya trincha el jabón en la ducha, ¿no? Que no, hombre, que llevo diez días, yo soy muy cuidadoso de las uñas, sino que como sabía que venía para acá no tuve necesidad de levantarme temprano. Bueno, le tengo un regalo a usted. Le voy a regalar la gorra. ¿De qué? La gorra, usted no sabe quién soy yo. Esta es para que se la lleve puesta a usted. Pero si yo nunca he dicho esa estupidez. ¿Nunca la usaba? ¿Nunca he dicho eso? No, ¿para qué lo voy a decir? ¿No? ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy yo. Pero cualquier cosa puede decir Eduardo, Benetti, para que... Armando. No, yo sé por eso. Puede decir Eduardo a usted para que lo confundan. No, no tengo que decir eso. No, yo nunca se me ha ocurrido esa estupidez. ¿No? No. Dios mío, bueno. Oiga, lo último que le quiero decir es que se va usted con el manicure perfectamente y con esos 18 millones me puede dejar la propina muy buena para que yo le recibo acá todo lo que usted quiera. Claro que sí. Ya le dije que usted me atraía bastante, saca la propina, va a ser alta. Y ahora que va a estar el billete de 100 mil, cuando usted quiera me llama, yo le hago el manicure, ¿vale? El billete de 100 mil. Solamente funciona aquí, ¿no? Ajá. Doctor, muchas gracias por venir. A usted, señora, muchas gracias por la invitación y por el manicure. A usted, esté muy bien.